NOSO BISCO QUERIDO DONBE LEMIRU CUIKA CHESENYE NI LA NOSA DEUCELE DE CAMINDA MI POMBAZEA MATULUENGA DULUGUKA MUGISATO MUGUSIETA MUGUSFEMA MUJUKA FONDA BIMIMI BANEMANZANTE MUJUKA FONDA BIMIMI BANEMANZANTE MUJUKA BANATU KUMBUNGULU BALSARILA VAI STIKAMA MUDIAM MUDIAM MUDIAR NAFU MUYESU ORA NUMBA TUNDI LUGUKA KAMUAKISATANA TUNDI LUGUKA MUJUKA FONDA BAMATU 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 NOSO BISCO QUERIDO ¡Suscríbete al canal! 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 A veces solamente lo quiero, pero no tengo gente que es mi amor, nunca tengo que sermano. ¿Vaís? Siemóso como la gente se puede ver si no lo puedo ir a la zaga derecha, no puedo ir a la zaga. ¿Te recomiendo? ¿No voy a la zaga porque te acercaste? Lo voy a la zaga porque me he chuno, los dificultades que es la zona de Angol, para vender capital a nadie, sino que nadie ya se pasa. Porque si no tienes la zaganellate, hay que te vender en las mundas, No, 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 no. ¿Por qué sí? No es la hora de la pintura y dándole un producto que se rieña. Cuando lo orastás, esa es el mejor Parliament de la planta, solo en la planta que vea la planta... ¡Soy en el momento que lo haces a la planta que se pone. ¿El al ה�ero le haces a la planta? ¿Por qué? Si dices, ahora uno ve a un gran camp-cassado, voy a una planta que vea la planta que se pone. y yo, yo, mi niño tengo clases que eran y my sinceramente solo he was a pris in sal, ya lo digo, hace hasta 2, 3, 4 años, me hice una côngrycia durante el año 30 años. y si, tu tienes que traer un taxi, si tienes razón, tu tienes que traer un taxi, tu tienes que traer un taxi, tu tienes que traer un taxi, entonces tu tienes que traer un coche en tuyos ya tuyos a tuyo, y tu tienes que mantener el accidente. si tu tienes tuyo, tu tienes que ser tuyo, tu te vayas en tuyo 3, este es el sal que tu tuvió. Pero yo si te llené, te voy a dejar de ser el barrio de la casa. ¿Vas aquí trabajando? ¿No tienes que ir a trabajar con tu mías? ¿Si tu me buscás en casa o vas a visitar? Si te llené una zona en la casa, te vas a visitar. Gracias. Gracias, chau. No te vayas. No te voy a visitar. No te vas a visitar. No, papá me coteca. Vaya que tienes que tener contas. Vaya que tienes que tener en cuenta tu tienes que tener en cuenta. Entonces vayas contas. Hola, buenos días. Gracias. ¿Ah, bueno? ¡No, aquí en mi coño! ¿No? Por tu ales en mis sanzones Solo tengo que ver en la planta. No hay problema. No hay problema, no hay problema. ¿Quién es tan bien? No hay problema. ¿Quién es tan bien? No hay problema con eso, no hay理 de ajo el margen de eso. No hay dinero que esté así. Tampoco, no hay dinero que se acercan a mi... No hay dinero que lo venga a. Creo que se acercaba en mi coño. ...que los hombres tienen que mancaron, y los hombres tienen que comer. Porque la persona mujer se hace desgracimiento. Aunque el hombre tiene que comer y hacer des gramos, el trabajo de los hombres tiene que comer mucho tiempo. Obviamente el trabajo de los hombres como un chistado. Si la gente no creó en ese padrino. No, no lo creó. La gente no creó en el jardín es para rescatar. Yeah Ya me gusta mas uno hace quizá Ya debojes salas de maschino de salas de la selva Y ya la masjino Más le bonito ¡Ah! Le bosqui César déjouplé ¡Vamos! 1 1 2 No, 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 no. No hay un poquito, hay un poquito que está ahí. Aquí hay un poquito que está ahí. Tiene un poquito, ¿no? Tiene un poquito. Tiene un poquito de comida en Cany. ¡Oh! Papacáfé. Entonces, ya que hay un poquito más que está ahí. Sí. 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 Si, también tenemos el fuego en la tarea, de Arabes, hay que ponerlo en tuy4. Ahhhh. Hay que ponerlo en tuy4. OK, entonces queremos cocinar el gorro del estar a la tarea. Es bestia. Mayte mucho más o menos que tu pueda. No, sino que me guste mucho, porque para una noche y había que comer, y me dices, las putas limpies, y me dices aquí. Ahhhh. Aquí dices, bajás,Cuál es por la tarea. Dice, bajás, Si se acercan el agua, los huesos no pueden ir a nabasak. Nabasak? Sí. ¡A mí no! ¡Hanora! ¡Eso es el primer agua! ¿Eso está en la caja? ¡Porque no lo hay a nadie! ¡Se ha en el agua! ¡Selan, ya que no se puede hacer más. ¡Ah, ok! Además, los huesos están en el sistema que están en el mundo. Si es el agua, la gente se espera que no se trata de la caja. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¿Pero decir que hay un niño? No. No, no. No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si la beteja se ve el de Kappo, tubergues la découverte la découverte y va después Prochénémente. Vieras. Trés bien. Cuando me llocas les mamías, tu te vas a des vacunas. Merci beaucoup. Y a pas de syndicaciones. Merci. Alors merci. Serain de la prescrivencia de colores. Serain de la prescrivencia de l'ignor. Les demás manch those lastigianidos que les coques. Si tu te das bien, tu te das bien. A veces te pones al entonces. No te pierdas tu te das bien. Tu te das bien. Yo soy Mathew, tu te das bien. Yo soy Mathew, Entonces, tu te das bien. ¿Tú te das bien? Sí. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué tal y se escucha? Hola, mi amigo ¿Cómo se va? ¿Has hecho? ¿Has hecho pero no? ¿Has hecho? ¡Has hecho! ¡Has hecho! ¿Qué es un estudiante? ¿Has hecho? ¡Ah! ¡Ah! ¡Decouverte! ¡Estudio! ¡Apréco! ¡Cállamos en sala! ¡Eh! 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 Hay gente que viene de una familia, que quiere decir que hay que viajar a alguien. ¡Vraiment! En attendant que nos hemos llegado a café. ¡Oye! En attendant que nos hemos llegado a café. ¡Nos vemos, en los que nos hemos llegado a café. ¡Nos vemos! ¡Mercí mucho! Ya me salto bien. ¡Ahora! Venga, vamos a tener la cámara. Como se va. ¡Ata la cámara! ¿Vale, sabéis que nos tienes aquí en Asia? ¡No, no, no! ¡No! No, no, no. ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.